Parece una mezcla de cebra y antílope, pero la especie más cercana al okapi es la jirafa. Dos machos okapi de la República Democrática del Congo en el centro de África tienen una nueva casa en Nueva Orleans y para otoño esperan a la hembra. Este herbívoro está en peligro de extinción a causa de la casa y la pérdida de su hábitat. Para aumentar su población, los dos okapi viven ahora en un centro de crianza e investigación cercano al río Mississippi, junto con mamíferos y pájaros, entre bongos, varios tipos de antílopes, jirafas o duikers. Se necesitan muchos animales para asegurar una genética y una demografía sana y la alianza consiste en tener una gran propiedad para albergar y criar muchos animales que necesitan ayuda, dice esta curadora. Estas especies, difíciles de ver fuera de África, tienen más espacio para vivir que en los zoológicos tradicionales de Estados Unidos, pero el público no podrá visitarlos. La mayoría de los animales fueron trasladados desde el Zoológico de San Diego, que invirtió más de 5 millones de dólares para abrir este espacio. El Zoológico de Audubon, en Nueva Orleans, también participa en el proyecto. Esta entidad ya lleva 20 años reproduciendo animales en peligro de extinción mediante clonación e inseminación artificial. La idea es proveer animales raros a los zoológicos sin necesidad de ir a buscarlos a sus entornos salvajes. Alba Tovella, Associated Press.